Hola a todos, gracias por acompañarnos en el Día UNAR, un espacio que nos permite entregar información sobre los hechos más destacados de la Universidad Nacional de Colombia. Asistir a una dinámica de cambios y ajustes constantes es una de las grandes oportunidades que las nuevas tecnologías nos han permitido. De manera particular, esta transición ha sido notoria en los medios de comunicación que se han tenido que adaptar a las necesidades de las audiencias que consumen y en muchos casos producen contenido a un ritmo vertiginoso. Aposar por mantener una conexión con públicos mejor informados y por ofrecer canales de difusión que acerquen el quehacer de la UNAL a un espectro amplio de consumidores es uno de los propósitos de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia, que con ese propósito realizó una completa transformación de sus productos. Para conocer más sobre este proceso hablaremos con el profesor Freddy Chaparro, director de UNIMEDIOS. Profesor Freddy, bienvenido al día UNAL. Buenos días a todos, a toda la audiencia. Profesor Freddy, desde hace días estamos navegando por las nuevas páginas de la Unidad de Medios de Comunicación. Quisiera que usted nos cuente a qué obedece el cambio que estamos viendo en los diferentes productos de UNIMEDIOS. Bueno, esto viene de un proceso de actualización necesaria, uno respondiendo a las dinámicas que los mismos medios de comunicación vienen generando en este entorno digital, en el entorno virtual y a la apuesta que ha hecho la universidad y UNIMEDIOS en particular en su política de comunicación de aprovechar los recursos del lenguaje y las herramientas digitales. Y como parte del proyecto también de hacer convergente los diferentes canales y medios de comunicación, pues venimos en esta revisión permanente de nuestros canales y medios. Es parte también incluso de un proyecto mucho más amplio que tiene que ver con el reforzamiento de nuestra identidad institucional, de nuestras marcas, de la marca UNAL también, que como ven se incorpora también como parte de estos nuevos contenidos. Profesor Freddy, cuéntenos cómo fue este proceso, qué se tuvo en cuenta para realizar todos estos cambios. Bueno, como les decía, además de entender las dinámicas de cómo se están generando los contenidos, cómo son estas nuevas narrativas, en fin, y las mismas, las mismas condiciones de los tecnológicas que implican también la adaptación de estas plataformas. Como parte de este proyecto de actualización, se hicieron procesos de trabajo con los usuarios, test de usuarios, vestimos mirando y haciendo un benchmarking con otros productos similares, particularmente en el ámbito universitario, pero en general de todos los medios de comunicación. Pero también tiene detrás una respuesta también a todo lo que implica en desarrollo, en programación, en el manejo de datos, de archivos electrónicos, en fin. Y hay detrás de esto una apuesta muy robusta de navegación, de manejo de la información, de cómo son los procesos mismos de generación de esos contenidos que soporta este nuevo cambio, que no es simplemente un cambio, digamos, de actualización de interfase, sino que también de fondo también le está apostando a mejorar la experiencia de los usuarios, de los consumidores de contenidos, para que encuentren incluso información, de hecho, de carácter histórico. También ahí hicimos una recopilación del patrimonio en comunicación que tiene la universidad, que finalmente también es la memoria misma de la universidad, como es muy importante de toda esta construcción de conocimiento en que la universidad se integra. Profesor, usted como coordinador de todo este proceso, ¿cuál es considera que son los cambios más destacados que los usuarios se podrán encontrar en las distintas páginas de toda la plataforma de medios que ofrece la unidad? Bueno, uno, como resaltar, esto es parte también de la articulación, no solamente con la divulgación de información, sino con toda la comunicación estratégica, la identidad de la universidad. En particular, esto que es la primera fase, en esta ocasión estamos mostrando los productos que tienen que ver con radio, con televisión, con la agencia de noticias, que es uno de los vehículos y canales importantes de la universidad hacia el exterior, pero es parte de un sistema de comunicación convergente y más robusto que incluye otros productos, como este mismo de Aldia Unal, como la circular UN, que es la agenda de eventos de la universidad. Y más adelante, pues tendremos la oportunidad en una segunda fase de mostrar otros productos también que van a converger. Queda ahí detrás de esto también una experiencia de usuario mucho más directa, más fresca, con unas posibilidades también de interacción en cuanto a búsqueda, en programación y también pues una incorporación de nuevas narrativas, de nuevas maneras de hacer contenidos que estamos tratando de hacer en esa lógica de la convergencia, con más productos audiovisuales, con productos sonoros, por ejemplo, parte importante también de esto, de este proyecto es ya el incentivo al uso del podcast, que es otro formato de la radio que pueden encontrar en esta plataforma que está empezando a coger una fuerza, y ya en el mundo, viene con mucha fuerza, pero aquí en nuestro país y en particularmente los productos universitarios empiezan a tener una importancia como una manera también particular de generar contenidos, en este caso radiofónicos, pero también muy convergentes con los medios audiovisuales. Profesor, ya volvemos a hablar sobre el tema de contenidos, yo quisiera hablar un poco también de los aspectos técnicos, por ejemplo, sabemos que ese trabajo pues enfatizó la implementación de parámetros de accesibilidad, ¿nos podría contar acerca de esas modificaciones y qué posibilidades ofrecen esas nuevas plataformas a los usuarios en ese sentido? En esto, eso ha sido importante, parte importante, no solamente estas plataformas de contenidos de dinero, desde el mismo portal de la universidad, y como parte de las políticas incluso, pues no solamente nacionales, sino incluso internacionales, hay ya unos parámetros que además nos demandan, y es un deber hacer, hacer que esta información también, pues tenga unos parámetros de accesibilidad que puedan ser usados, disfrutados por poblaciones, con otras maneras de acceder a estos contenidos. Hay unos paneles que ya facilitan para personas con visión, con dificultades o con otras maneras de acceder visualmente a estos contenidos, con contenidos también para descripciones sonoras, en fin, es algo en lo que hay que estar obviamente avanzando, es una tecnología compleja que ya empezamos pues a implementar y ya los muchos usuarios podrán tener en ese panel diferentes formas también de visualizar o personalizar esas interfaces para que les permita esa experiencia y poder acceder a estos contenidos. Pero también tiene que ver no solamente con este tema de la accesibilidad en este sentido, sino también con la inclusión de otros idiomas también, e incluso lenguas nativas, que en lo que se está trabajando es algo muy complejo, pero es parte del empeño que estamos también incluyendo. Puede haber también unas traducciones, en fin, eso sobre todo en la página oral, para ampliar ese, con esos criterios de accesibilidad, e incluso de equidad también, todos los contenidos y plataformas que tenemos en el mundo. Profesor Frey, ¿de qué manera se integra esta propuesta de mis medios con la idea de promover un mayor sentido de pertenencia hacia la universidad? Los medios en la universidad tienen un reconocimiento importante en el mismo campo de los medios de comunicación, somos una referente importante de información. La agencia de noticias, por ejemplo, da cuenta a todos los medios y ellos nos hacen una recepción permanente de contenidos que se ofrecen desde la universidad, desde la academia. Y también es ese posicionamiento que ya se empieza a ampliar también en el uso coordinado de las redes sociales, en fin, con esa lógica de convergencia, es ampliar. Este cambio, de hecho, nos ha permitido incluso reconocer la importancia de las audiencias. Han estado muy pendientes de los cambios. La misma experiencia nos hace ver que también hay que estar pendientes de los ajustes, de actualizar, pero también cambiar las mismas narrativas. Y como resalto, es parte también de un cambio de la imagen institucional, de afianzar nuestras marcas en el medio, la marca de la Universidad Nacional, la marca misma UNAL, como parte de ese posicionamiento, sobre todo también en el entorno digital, que es algo en lo que particularmente hemos estado apostando en la política de comunicación de la universidad. Y como parte, finalmente, también del proyecto de transformación digital en la que la universidad también viene apostando ya integralmente como parte de eso, de responderle a estos nuevos retos y a las mismas de la universidad. Bueno, profesor, retomemos el tema de los contenidos. Cuéntenos a qué le apunta Unimedios con esta transformación de sus productos, hablando principalmente del periódico UNAL, de la agencia de noticias UNAL, televisión UNAL y radio UNAL. Bueno, también creo que algo importante que se entiende en los procesos de comunicación hoy es también identificar las audiencias. Y ciertamente esta experiencia que se está planteando con la noción de convergencia, donde el periódico en particular, en él convergen todas las narrativas en audiovisuales, radiofónicas, las mismas redes sociales en la construcción de esos contenidos. Esa es una de las apuestas importantes que estamos haciendo. Sin embargo, cada medio también empieza y tenemos unas audiencias muy fieles y que siguen y que tienen preferencias por alguno de estos canales. La audiencia de la radio, la audiencia del canal de nuestros productos audiovisuales. El periódico que también se afianza en la tradición antes del periódico impreso y que ha ampliado su audiencia con esta manera de llegarles, sobre todo ampliando a un público también cada vez más, también joven, con estos productos, pues es importante. No quiere decir incluso que necesariamente se abandonen también otros canales tradicionales como el periódico impreso. Si nos empiezan esto como en una convergencia, en una comunicación, como se llamaría, a 360 grados que integre mucha información dispuesta por diferentes canales, pero reconociendo también el interés y la manera en que muchas personas consumen información y acceden a ella hoy en día. Profesor Freddy, estamos terminando ya este diálogo, pero antes de irnos quisiera que nos contara si vienen más cambios en imagen y navegabilidad en otros productos audiovisuales. Sí, como decía, es una primera fase, comprende en particular los productos de radio, de televisión, de agencia de noticias. Ya hay una actualización del periódico UNAL, pero próximamente ya lanzaremos una nueva interfase también ampliando esta experiencia de navegación, que es parte de todo modo de una solución integral. Como digo, también hay otros productos que también se integrarán. El sistema de comunicación interna con el que ya estamos de al día UNAL, con lo que ya estamos trabajando en algunas sedes como pilotos. Viene la misma revisión del sitio web de la universidad, una plataforma de convergencia. Y bueno, ahí es parte de un conjunto muy, debo mencionar, ciertamente complejo, en lo que estamos tratando de articular y esperemos que ya esto contribuya a que la comunicación en la universidad. El futuro se logra de manera más articulada, pero también mucho más efectiva y mucho más, mucho más cercana a las audiencias y mejorando mucho la experiencia de los usuarios. Bueno, profesor, gracias por acompañarnos en este programa y por contarnos todo ese trabajo que adelanta UNIMedios con el fin de estar acorde a las exigencias informativas de la actualidad. Muchas gracias, Laura, y una invitación a la comunidad, incluso a la comunidad de egresados, de pensionados y a la comunidad en general del país, a que naveguen, a que viven esta experiencia con la seguridad que van a encontrar una manera fresca, actual. Y estamos también atentos, esto es una construcción igual colectiva, permanente, de actualización, de mejoramiento, los medios de comunicación son una dinámica muy, muy intensa, en la que hay que estar pues todo el tiempo ajustando, innovando, y en eso estamos atentos a esta construcción con todas nuestras audiencias y la comunidad universitaria. Bueno, muchas gracias, profesor Freddy, a quienes estuvieron conectados con este programa, les agradecemos su compañía, nos encontramos en otra oportunidad para estar al día con todo lo que sucede en la Universidad Nacional de Colombia. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación. Universidad Nacional de Colombia